Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Un ciudadano tulueño que sufre una enfermedad denominada huérfana, pues aún no se conoce su causa, hace un llamado a todos los tulueños y a los médicos que puedan ver esta información para que por favor, si saben cuál puede ser la enfermedad que él tiene respecto a sus síntomas, se comuniquen con él. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia una enfermedad huérfana principalmente es una condición crónica que representa una amenaza para la vida y que afecta a una persona por cada 5.000. Condición que por su extraña naturaleza hace que estas enfermedades raras queden relegadas o en el olvido por el sistema de salud. En nuestro municipio, el joven Brian Torres, de 23 años, manifiesta padecer una de esas enfermedades denominadas huérfanas. Ya que padezco una enfermedad muy rara, desde los 19 años me comenzó. A ver, los síntomas son, yo estoy bien, de un momento a otro me da un corrientazo, que paraliza al lado izquierdo de mi cuerpo, con una sudoración fría al lado derecho. Los episodios son todos los días, hasta 4 o 5 veces diarias. El episodio tarda por ahí unos 20 minutos, en el cual me siguen dando corrientazos, perdiendo la motricidad de mi lado izquierdo del cuerpo. Cuando el episodio pasa, me queda un ardor en la parte trasera del cráneo, dejándome muy agotado físicamente. La primera vez que vio este cuadro fue hace 4 años y así uno creyó haberse recuperado, tras la ausencia de esta rara sintomatología. Pero tras una reaparición de los mismos en los últimos meses, no deja de repetirse. En cualquier momento, vuelvo y pierdo mi motricidad al caminar, empieza el ardor en la cabeza, en el cual yo pido ayuda para poder recuperar mi salud, hacer mi vida normal, quiero estudiar, quiero trabajar. A raíz de estos episodios perdí mi trabajo, perdí mi estudio, mi universidad, por eso les pido, por favor, ayúdenme a compartir ese mensaje, a difundirlo, para volver a recuperar mi salud. Pero los deseos por recuperar su salud son más fuertes que los de detenerse en las recaídas, razón por la que Brian no solo acudió a las instancias médicas, sino también a las plataformas virtuales, grabando un mensaje en Facebook que hizo viral, bajo la pretensión de encontrar respuestas y posibles casos como el suyo. Hay personas que se han comunicado conmigo de Europa, de Bélgica, de España, de Hong Kong, me han escrito para ayudarme, me han dicho algunos síntomas parecidos a ellos, que han tenido una enfermedad parecida a la mía, ahora me encuentro realizándome los exámenes que le han practicado a ellos, para mirar a ver si en alguno de ellos detectan algo en mi cuerpo y me puedan ayudar a curarme. Si alguna persona ha pasado por un caso similar o algún médico ha tratado algún caso parecido, puede comunicarse con Brian Torres al número 317-861-7448, para intercambiar experiencias sobre esta enfermedad que es considerada huérfana.